hola vamos a descargar este bot ideal para los que se le olvida beber agua voy a copiar el enlace para dejarlo en la descripción del vídeo le damos a abrir en telegram muy fácil vamos a setting donde como veis podemos cambiar el lenguaje al inglés o ruso y también podemos darle aquí para que detecte nuestra hora local esto si no recuerdo mal sale al principio yo ya como lo había usado antes sólo tengo disponible en el menú de setting lo más importante está aquí donde dice set remainder o remainder pulsamos y elegimos un intervalo que nos avise de beber agua cada 30 cada 45 cada hora o cada dos horas o en custom podemos poner un periodo mucho más personalizado aquí nos indica cómo se hace lo tenemos que poner en minutos hasta un máximo de 480 minutos que serían 8 horas este otro pone muy fácil porque no hay que escribir comando simplemente es escribir directamente voy a poner cada 90 minutos que me avise ya me dice aquí que está puesto ya que me recordará a beber cada hora y media que son 90 minutos cuando desee para las notificaciones simplemente darle a stop y me avisa de que ha sido parado el sistema de notificaciones nada más recordaros que si os ha gustado este bot lo queréis tener dejar este enlace en la descripción del vídeo también vale un saludo y hasta pronto